Bienvenidos a un nuevo episodio de Chik Chak. En la historia del Highline, de los profesionales, ha habido como 20 pelotaris que han jugado con el nombre de Alverdi. Pero Ricardo Alverdi solo ha habido uno, el Príncipe, y también conocido como Piperchu. Ricardo Alverdi, un guía todo ría a Chik Chak. ¿Qué tal estás? Opa, Javier Nacio, os sonro. Me alegro, me alegro un montón. Juan, Ricardo, antes que nada, eso del Príncipe y Piperchu, ¿de dónde te viene? Bueno, antes que el Príncipe me pusieron Piperchu, en el frontón de Breesport. Y lo del Príncipe me pusieron en el frontón de México. ¿Y lo de Piperchu, por qué, Ricardo? Bueno, pues tú creo que estabas ahí también y te imaginas, bueno... Usted no lo sabe. No, pero sí, ya me imagino. Pero te quería decir que tú ya te acordarás de que como yo fui con un chavalito de 18 años al frontón de Breesport y me quería comer el mundo. Y claro, pues no sabía el sistema de las quirielas y hasta que te haces un poco, te haces a la idea de que, bueno, pues oye, que más o menos cada ocho te toca una y ganar. Y que eso es la correlación adecuada y todo eso, pues bueno, yo ganaba dos y la tercera igual me quedaba falta de calte. Y yo dije, joder, salía, me cago en Dios limpio y, joder, de mala leche y de ahí pues que me pusieron, joder, qué Piperchu es este y pues de ahí me pusieron el mote de título. Ricardo, debutaste con 17 años en el Escordi de Durango. ¿Te acuerdas de ese día? Sí, perfectamente. Me acuerdo perfectamente, sí. Fue un noviembre, no me acuerdo del día exacto, pero fue un noviembre. Habíamos estado en octubre en el Campeonato del Mundo en México de aficionados y a la vuelta, pues Piedra nos llamó enseguida a Vivanco y a mí y debutamos juntos un lunes a la tarde. Me acuerdo perfectamente porque además, pues yo entonces no estaba estudiando, estaba esperando pues para que un barrer me dijera cuándo iba a ir a Britsport. Y pues trabajaba en el bar con los padres y al mediodía, era a las cuatro y media del partido y a las cuatro menos vinte todavía no habíamos salido con el padre y no tenía carnet. Y te puedes imaginar, el primer día a Durango y llegamos tarde y una bronca me cayó de Miguel Piedra que vamos, en fin, fue de las finas. ¿Contra quién jugasteis, Ricardo? Jugamos contra Setién y Echevarría. Setién era de Durango y Echevarría creo que era de Garnica. Pues ganamos veinticinco oce. Ricardo, ¿y cómo así por la cesta? ¿Cómo te dio por empezar a jugar a cesta punta? Bueno, pues en Echevarría, en el pórtico, en el frontón, a lo de casa. Todo tenía, estaba a mano derecha, tenía el pórtico de la iglesia donde jugábamos a mano, a pala, a cesta. Y a mano derecha tenía el frontón abierto y siempre iba con, iba, me escapaba de casa, iba con los chavales y los chavales, gente mayor que yo. Siempre me gustaba andar con mayores que yo. Y pues bueno, pues así, es que lo hemos palpado desde niños en Echevarría. Además, Echevarría ha sido cuna de grandes pelotaris, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo con once, doce, doce, trece años, iba a casi todos los partidos con Ondarres, que era mi segundo padre. Le llevaba la bolsa y las cestas y bueno, era feliz. Y bueno, pues Echevarría ha dado grandísimos pelotaris, Ondarres, Guaristi, Chucho, La Rañada, Ochoa, Beide, un montón de pelotaris ha dado, ¿eh? Luego, posterior, pues en mi época también, pues Agarre, Echaves... Luego, Ricardo, debutas en Durango y al poco rato, al poco tiempo vas a Brisbane, como has comentado antes. ¿Qué te encontraste allí, Ricardo? Bueno, pues un mundo completamente distinto. Además, pues ya sabes que íbamos diez días antes, había que ir a Brisbane, ¿eh? Para los entrenos y todo eso. Y a mí hasta el día, un domingo empezábamos y el viernes me llegó la visa. Y tenía el billete ya ordenado y pues nada, coger la visa y salir seguido y llegué allí el sábado, el día anterior. Y claro, pues me costó hacerme unos días porque los demás nuevos que habían llegado y eso, ya se habían hecho unos entrenamientos y ya le habían cogido el aire a la quinela. Pero yo empecé el primer día y no tenía ni idea. Y bueno, un mundo completamente distinto. Sí, allí además había grandes figuras, ¿eh? Veteranos como Egurbide, estaba Ondarres y Pelotaris. Luego también, ¿ese año llegó Inclán, Ricardo? Sí, ese año llegó. Llevamos juntos, ¿eh? Sí, estaba Inclán, estaba Juan María Nakabe, un pelotario que con poco nombre pero que jugó mucho a la pelota. Al menos en el mundo de la quiniela. ¿Qué sentiste al enfrentarte con aquellos rivales? Pues bueno, yo empecé jugando las primeras y pues bueno, Pachi Churruca pues parece que enseguida me vio que podía mejorar. Y como vivía con Ondarres los primeros tres meses y luego los siguientes tres meses viví contigo y con Juan María, ¿te acuerdas, no? Sí, sí. Y pues bueno, metía muchas horas en el contón. Pues yo me gustaba y estaba viendo todo el tiempo Ondarres, Egurbide, Averscoche, Inclán. Pues me quedaba allí y me ponía suplente muchas veces. Sí, pues allí siempre caían lesionados, por desgracia. Y pues me tocaba entrar con ellos a jugar también y pues la verdad es que era un subidón para mí. Y ya te digo, de ahí me pusieron el nombre de Piperche, ¿no? De que, joder, me quería comer el mundo y hasta que te haces o hasta que te aterrizas y dices, que esto aquí tiene que todo el mundo tenemos que vivir, tenemos que comer. Pero bueno, gracias a ese, no sé, a ese hambre de pelota, a ese hambre de querer superarme y de eso, pues he llegado a ser lo que he sido, ¿no? Pues si no con el cuerpo mío y eso, pues si no hubiera tenido eso, quizás me hubiera quedado estancado ahí uno más. Has comentado que Ondarres era tu segundo padre. ¿Qué sentiste cuando te enfrentaste a él en la cancha? Ya no era el Ondarres la gran figura que fue, pero todavía conservaba una clase extraordinaria, unos destellos, unas jugadas, un estilo de juego. ¿Qué sentías tú al jugar contra él? Pues era mi ilusión, ¿no? Una admiración terrible y pues era como si estuviera flotando porque aprendí muchísimo de él. Él fue, él dos detalles me dio en la vida, o sea, en lo que es el juego de la pelota, dos detalles me dio porque yo de chaval todo el tipo jugaba de derecha, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Y me dijo un día aquí en Echevarría, en el frontón, Ricardo, así no puedes ir a ningún sitio. Tienes que darle del lado y de derecha, de arriba a abajo, de las dos cosas, pero del lado también tienes que darle y más del lado que de derecha, de arriba a abajo. Y fueron detalles que luego, cuando jugué contra él, era una sensación terrible, porque además ya te digo, era como mi segundo padre aquí del pueblo, viví con él, vamos, aprendí muchísimo. Pero te voy a decir una cosa, Ignacio, contra los flotarios de antes, Segurvide, Ondarres, tengo la sensación de que jugaban tanto, pero también era más fácil jugar contra ellos, no sé, me quedó esa sensación, que por ejemplo jugar contra Inclán y luego contra otros muchos, me quedó, no sé, no sé por qué, pero se jugaban, eran clásicos, no sé cómo decirte, no sé. ¿No entraban al saque como Inclán y esto? No, 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 a Ondarres a la mínima, ¡plac! entraba, pero no sé, se respetaba un poco más, eran, no sé, eran más clásicos, creo yo. Inclán, ¿qué recuerdos tienes de él de esa época, Ricardo? Es que revolución, nos revolucionó a todo, nos revolucionó a todo, sobre todo la forma de entrar al saque de él, que era terrible, tenía una habilidad, nos volvía locos en el saque, ¿no? Y bueno, luego en el peloteo, una vez que le quitaras el saque, pues ya era uno más, ¿me entiendes? O sea, metía mucha pelota y reboteaba muy bien de eso, pero ya le costaba un poco más, pero el resto es la que tenía una habilidad terrible. Yo creo que el mejor restador que he visto en mi vida. Y después de la temporada de Brisbane, que era la temporada invernal, ¿venías a jugar a la Euskal Herria? Sí, los siguientes dos años vine al estadio a jugar, hacía seis meses de allí y seis meses de aquí. Y aquí, pues bueno, me vino muy bien. Ella empezaba a jugar contra gente como Ibarreche y Paul Dinkastro y que ya eran ya semiespelares y la verdad es que me vino fenomenal. ¿Tu evolución fue rápida o te costó ir cogiendo juego? ¿Cuál ha sido tu progresión? Bueno, ahí subí bastante de juego. Cogí siempre, ya te he dicho antes, que siempre me ha gustado jugar con gente que jugaba más que yo. Para mí esa es la clave. Es cuando, aunque pierdas, pero es cuando más aprendes. Con gente que es superior a ti. Que te quedan muchos detalles. Ya te digo, haces igual mucha mala leche porque pierdes o lo que sea, pero es una lección muy grande. Y bueno, ahí fueron esos dos años y luego ya jugué dos años más en los dos y veinte veranos. Jugué en Milford, el montón de Milford. Había un cuadro, pero impresionante. ¿Tienes esto? Y ahí, pues estaban, te puedo decir, Bolívar, Inclán, Guaristi, Cavala, Joey, Azka, Gilbert, Martija, Anachave. Te puedes imaginar. Y atrás estaban El Orza, El Orza, Arbu, El Ordui, Lalo, El Ordui, Badiola, Goitia, Tolosa, Unanue, no, me olvidaré, Pradera, un montón. Pero era un cuadro impresionante. Y con 23 años ya te pilla la huelga, Ricardo. Así es, ese fue el momento que ya es cuando, ya en Presport también estaba ya, cuando las de arriba estaba, esa temporada empezamos, bueno, empecé además fenomenal, y la huelga, pues ahí nos cortó mucho las alas a muchos jóvenes y, bueno, y a los demás también, ¿no? Pero a jóvenes que veníamos despuntando, pues nos cortó mucho las alas, ¿eh? Pero tú fuiste de los que jugaba en Milford, ¿no? A pesar de que el resto de frontones estaban en huelga, se decidió que en Milford se abriera. ¿Eras tú uno de la partida? No, no, no. Yo ese verano, ese verano vine a Euskadi, porque había plazo, porque ese verano iba a jugar yo aquí en Euskadi. Volvía con Miguel Piedra a jugar. Y entonces, pues, cuando terminó la temporada de Bridgeport, nos dejaron, Ricky Lassa y compañía, pues, que habíamos hablado a la hora aquí, que no había que meter lo de allí con lo de aquí, y nos dejaron venir aquí. Y una vez que vinimos aquí, nos programaron tres partidos y no nos dejaron jugar. Sí, sí. Y luego, ¿cuál ha sido tu recorrido? Porque a México, ¿cuándo llegas? Luego de huelga, en el 91, que fueron a los tres años, 91. ¿Cómo fue tu experiencia en el frontón de México? Pues, la verdad es que muy buena. En el 91, cuando volvimos a Bridgeport, a jugar la temporada, Churruca me dijo, gané todo, gané todo allí, empezando desde la novena hasta la quincea, gané todo, y la triple corona y todo, y Churruca, teníamos contrato para ir a mil por todo, pero Eburbide me dijo que, o sea, que teníamos que ir con el mismo sueldo, y yo le dije a Eburbide que no, con el mismo sueldo, que no iba a ir. Que antes, con Chato siempre me llevaba fenomenal, pero como intendente, pues el trato ese de pelotaria intendente, pues me faltó a la palabra, las dos temporadas que jugué allí, y pues con el mismo sueldo no quería ir. Entonces Churruca me dijo que, Ricardo, tú tienes que, ahora estás en el momento en que tienes que explotar y vete a México, tú allí tienes contrarios y aquí no tienes contrarios, me decía Churruca. Y me llamaron de México, no sé cómo se enteraron de que no iba a ir a mil por lo que sea, y pues me llamaron de México, me llamó Sales, y me ofreció para dos meses, y dije, pues bueno, pues voy a ir, y si no, pues luego volveré otra vez a Brisco. Y así fui, fui para dos meses de prueba, y antes de terminar el primer mes me ofrecieron contrato para un año más. ¿Qué rivales tenías allí? ¿Qué juego sacaste en México? Pues allí estaban Avala, estaba Inclán, estaban Recalde, Laucirica, luego estaba el Caballo, el Orza, estaban Dani, Ken, también estaba, y había un cuadrón muy bueno, muy bueno. Y al principio los dos o tres primeros partidos por la altura, y eso me costó, pero enseguida iba, era un frontón que me iba como anillo al dedo, era vivo, y había que cortar el juego, era un frontón difícil para ir en busca de la pelota, a buscar al aire, y había que cortar el juego, en el cuadro siete, siete y medio, ocho, ahí había que cortar mucho el juego a un recorrido, y ahí me hice mucho, me hice muy bien al frontón, y la verdad es que, la verdad es que, es cuando, yo creo que cuando más, de lo que es en América, es cuando más juego se acaba. El frontón, ¿qué ambiente había en el público? Muy bueno, muy bueno. Yo conocía, en el 82 conocía a los aficionados, que era un frontón precioso, porque tiene al estilo teatro el público, lo veías, lo tenías encima, y era un frontón precioso, y un público muy entusiasta, y que apuntaba mucho, y gritaba mucho, y te animaban, y cuando perdías también, cuando ellos perdían también, te gritaban mucho, pero era muy animoso. El príncipe, ahí te vino el mote de príncipe. Así es, sí, ahí me pusieron el príncipe, el rey era in clan, y pues a mí me pusieron como el príncipe, y la verdad es que... ¿En juego también, Riquel? ¿Eh? ¿En juego también, el rey era in clan, y tú eras el segundo? Bueno, sí, llegamos a jugar muchos partidos de tú a tú, y la verdad es que yo me quedé muy a gusto con los enfrentamientos que tuve con él, es más, él tuvo una lesión, él tuvo una lesión, y cuando tuvo la lesión, ya estaba ahí, estaba yo, creo que estaba, no te voy a decir, al par, pero ahí ya le estaba, le estaba cogiendo a él, porque él era un plotari que con el resto de saque hacía mucho daño, pero si le quitabas el saque, ya era otro cantar, ¿entiendes? A él también le costaba, y bueno, ahí estábamos, solíamos tener unas luchas tremendas, tremendas, él me echaba el público encima también, y yo en la cancha era muy fogoso también, no machacaba, y tuvimos enfrentamientos bastante fuertes, tuvimos en la cancha, pero bueno, siempre dentro del respeto. Eso es bueno. Ricardo, y luego, y de dinerillo, ¿cómo se ganaba allí, en esa época? Pues la verdad es que fenomenal, yo cuando renové, ya te he dicho que fui para dos meses de prueba, y al de un mes, ya hice un contrato para un año, y antes de los tres meses, ya había renovado para tres años, a 8.800 dólares, limpio de polvo y paja, así que fácil, 8.800 dólares al mes. Al mes, sí, así es, lo malo, y le llamaba a mi padre, y le decía, esto no puede ser, hemos estado tres años en Google, y de repente, estos dineros, decía yo, y no puede ser, esto no puede ser, no puede ser una realidad, y pues sí, era una realidad, pero, el problema es que, al de un año, cayó la devaluación, y se quedó el sueldo, pues se quedó en la mitad. Ya, ya, oye, Ricardo, si no me equivoco, llegaste a jugar contra dos, tú solo contra dos, eso es cierto. Sí, sí, así es, así es, y la verdad es que, yo creo que ha sido el mayor logro mío, porque, para que una empresa, dé esa oportunidad, es porque algo has hecho, Inclán había jugado contra dos, Inclán había jugado contra dos, y ganó 25-24, y a mí me dieron la oportunidad, y yo perdí, 25-24 perdí, y te puedes imaginar la alegría que tuvo Inclán, cuando yo perdí, porque él había ganado, y te puedes imaginar, estaba con los brazos levantados, y te puedes imaginar, como, que pique, o que esto es lo que había, ¿no? Y Piperchu en el vestuario, puro estado. Yo estaba de una gaita, porque, 24 iguales, además, es que me metía unas pelotas, Urquiri atrás, que, es que hoy es el día que lo pienso, y qué pelotas me metió, increíble, y bueno, eran, eran el hijo de, de, como Chema, Chema Urquiaga, Urquiaga, sí, Urquiaga, Chema y Urquiri, de Motrico, que jugó, en, en Milford jugó, Urquiri, sí, esos dos eran. Chiquito, coincidiste con Chiquito de Bolívar en México. Sí, claro, es más, una, la final del Fernando Díaz Barroso, Chiquito Bolívar, Félix, jugamos, jugaron en contra de Barrondo y mío, sí, perdimos, pues, fíjate, ese año vinieron, al Díaz Barroso, vinieron de Cachín Arámburu, Remen Retoloza, y Chiquito Bolívar Félix, eran las parejas de, de Eusco Vázquez que vinieron allí, y de México jugamos, Barrondo y yo, Zabal Aguitia, y, no me acuerdo quién era con el Nostra, si era Castaños, o era Kent, no me acuerdo, y eran, eran las seis parejas, todos contra todos, teníamos que jugar, y, la pareja que más tanto nos hizo en la liguilla, nos hizo 20 y tanto, en toda la liguilla, Barrondo y Amis, fuimos y Víctor, la semifinal jugamos contra Zabal Aguitia, y ganamos 35-31, y luego la final, contra Chiquito Bolívar y Félix, pues perdimos 35-33. Vaya, si estuviera grabado, vaya partido, Ricardo. Pues, pues sí, y fue mi peor partido, porque la semifinal saqué una testa nueva, y, joder, lo tenía fenomenal, y allí, ya sabes, por el seco se rompía muchísimo, y no es por poner una excusa, pero, al testero tenía un trabajo difícil, y, se le desfondó bastante, hizo, hice cinco saques baltas, cosa que baltas hice, sí, y perdimos 35-33, y Chiquito, Chiquito, en su, en su, apogeo, en su apogeo, apogeo, aquel frontón hubiera hecho muchísimo daño, sobre todo, de rebotes, sobre todo, hubiera hecho muchísimo daño. Cachín también coincidió en esa época, ¿no? Bien, Cachín, sí, sí, Cachín también, jugué varios partidos contra Cachín allí, sí, sí, Cachín vino a jugar dos o tres campeonatos, sí. ¿Qué tal le iba el frontón a Cachín en México? A Cachín también le iba el frontón muy bien, lo que pasa, claro, era la altura y muchas cosas que venían para un mes y le costaba, pero fíjate, la primera vez que vino, ya al cuarto o quinto partido ya demostró su categoría, ya le hicieron jugar dos o tres partidos más, le alargaron un poco, eso es señal de que tenía dinero, tenía juego, tenía todo, el frontón también, el público le gustaba mucho verle. Oye, y has mencionado antes a Zabala, al chile Zabala, tremendo pelotario, un poco sucio jugando. Sí, sí, un poco sucio, pero, 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 joder, metía mucho, era un trabajador nato, trabajador nato, y a la mínima, a la mínima entraba al saque también muy bien, y el rebote allí le costaba un poquito a él, de rebote le costaba, pero lo demás, cuando agarraba adelante la pelota, de derecha y de costado, hacían muy fácil el tanto, sí. Y en la zaga, ¿quién era el que dominaba en esa época tuya de México? Hombre, cuando estaban allí, el Orza y Barrondo, Barrondo tuvo un hazaño, le pusieron el mote de magnífico, y la verdad es que era magnífico darle a jugar, porque trasteaba una maravilla, no tenían, ya sabemos, Barrondo no ha tenido un poder grande, ¿no? Pero, cómo dominaba al revés, cómo tiraba al medio, cómo pasaba atrás, era una maravilla. Y luego, el Orza, pues ya no estaba en su mejor apogeo, ya sabes, antes cómo le daba a la pelota, y luego, los últimos años, no era tanto de darle a la pelota, era de colocar y todo eso, pero en aquel contón hacía mucho daño, porque, con la derecha hacía, en la misma postura, te tiraba a picar, te tiraba a pasar, te tiraba a remate, era tremendo pelotar. ¿Y Félix qué tal jugó? Buah, Félix, para mí ha sido punto y aparte, para mí ha sido punto y aparte. Félix venía allí, y jugar contra Félix, con aquel contón tan vivo, cuando jugaba con el de derecha, era terrible, terrible. Félix, la final también, la final también, nos hizo, nos hizo sufrir muchísimo, muchísimo, era un animal, de derecha, de derecha, te hacía un daño allí, que era terrible, terrible, porque claro, tienes que cubrir mucha cancha, dos paredes marcadas, fenomenal, te tiraba al cuadro, ocho, nueve, a la pared izquierda, a picar, tenía todo, todo, todo. Y luego, algo que la gente no tiene en cuenta, es el revés que tenía, porque siempre se dice, Félix, vaya derecha, vaya derecha, y el revés que tenía. Así es, así es, para mí, con todos los respetos a todo el mundo, pero ha sido el pelotari, que el zaguero, que yo por lo menos, le he visto jugar más. En Guernica, en Guernica, cuando vine yo de México, y vine aquí a jugar, siempre le sacaba pelota muerta, siempre le sacaba pelota muerta, para que no me hiciera daño, y me dice un día, Zelaya, el corredor, el padre de Alejandro, me dijo, Ricardo, ¿por qué le sacas pelota muerta, a Félix? Pues para que no me haga daño, le decía, pero no te das cuenta, que de revés, te mata, te mata, al tanto que te mata, y luego, te saca la viva, luego con la viva, te hace bailar, sácale la viva, me decía, sácale la viva, y te va a jugar a ti, y vas a estar, tú contra él, pero de la otra forma, está reboteando todo el tiempo, y la verdad es que le hice caso, y desde entonces, claro, ganar y perder, como esto, pero por lo menos, era otra sensación, no me daba esas palizas, para perder como siempre, sino que, entraba en el cuerpo a cuerpo, con él, ¿no? Los últimos años tuyos, fueron aquí en Euskadi, claro, con la empresa de Totorica. Sí, sí, estuve aquí, y luego, estuve aquí, y antes de irme a Dania, y luego de Dania, los primeros, tres años, dos años, primeros, jugaba ocho meses en Dania, y cuatro aquí, y luego, ahí hubo un, hubo un problema, de que, si, para jugar la NAD, que si tenía que estar allí, seis meses, que si no sé qué, que si no sé cuántos, bueno, me quedé allí, un verano, me quedé allí, jugando, y bueno, ahí se enredó un poquito la cosa, con los pelotarios, porque claro, luego, para jugar el Mundial aquí, decía yo, para jugar el Mundial de aquí, no tienen que estar aquí seis meses, porque solían venir pelotarios de América también, entonces, bueno, la gente ya un poco se enfrió, y todo eso, y después de estar un verano allí, luego el verano siguiente, otra vez, vine aquí a... ¿Qué recuerdos tienes tú de aquel torneo de entre frontones, la NAF, que se jugaba en Florida, Ricardo? Oh, maravillosos, ganamos dos veces, una vez con Félix, y otra con Kubek, y había una tensión terrible, había mucho dinero por medio, y mucha tensión entre frontones, y la verdad es que, el primer año fui a clasificarme, y nos clasificamos, y quedamos terceros, y luego el segundo año, fui a clasificarme también, me pacificé y ganamos, y el siguiente año, ya jugué de títula, y ganamos también, y bueno, pues es una sensación muy buena, porque era un torneo que a la gente le gustaba, le gustaba mucho al público, también le disfrutaba mucho, y tenía mucho prestigio, la verdad. Y los pelotarios a cara de perro en la cancha, claro. Uf, había una tensión terrible, las quinilas de campeonato, había una tensión terrible. Ahora, lo que más me ha gustado de las quinilas, Iñácio, ha sido, como lo que se jugaba en Grisport, cuando el primer año que llegué yo, la última quinila se jugaba tanto por tanto. Esa era una maravilla. Ahí se veía el pelotario. Así es, así es. Yo me tocó coincidir, entrando de suplente, de algún compañero, y jugué un par de veces o tres, y la verdad es que me pareció, me pareció, y había pelotarios que estaban esperando aquella, aquella quinilas solían estar esperando. Y la verdad es que, claro, se hacía largo y no era bueno para la empresa, porque allí querían apuesta rápida, pero la verdad es que era una maravilla. ¿Y tus últimos años ya los pasas aquí, como hemos dicho antes, jugando en Euskadi, en los frontones de Durango, Guernica, Ewi Parralde? Sí, sí, ya los últimos años, pues ya los chavales también tenían una edad, ya de que ya o tenían que entrar allí en la escuela en Dania, o ya venir aquí. Entonces, pues ya decidimos, ya tenía una oferta con Totórica para venir aquí, que cuando estuve en México le había rechazado una oferta que me hizo, y estuvo en falta. ¿De cuánto dinero hablamos, Ricardo? ¿Te acuerdas? Pues era, no sé si eran 5 millones, 5 y medio y 6 millones, sí. ¿Cuándo empezaste a notar que ya no eras el mismo, que empezabas a bajar de juego? Pues ahí a los 37 años, me acuerdo que estaba jugando muy bien el verano en San Juan de Luz, y era el debut de López, y había jugado un torneo con López en mes de julio en San Juan de Luz, y lo habíamos ganado, y estaba súper feliz. Y el siguiente partido que fue, un partido que jugué mano a mano en el motrico, en fiestas, ahí es cuando el primer tanto así me dio la pintura a un golpe, y me quedé torcido, y tuve una hernia discal, L5-S1, y ahí eso me marcó mucho ya. Hasta los 37 años no había tenido prácticamente, para decir, una lesión así fuerte, y ahí es cuando empecé a notar ya que no tenía mucho bajo, no sé cómo el siguiente, me costó muchísimo recuperarme. Alguien que no te ha visto jugar, ¿cómo le explicarías tu estilo de juego? ¿Eras, para empezar, eras nervioso, eras lo que se dice, plazagizo en un pelotari tranquilo? A ver, mi forma de ser, lo que es, aparentemente, era muy nervioso, parece todo el mundo, estás muerto de nervios, y yo aparentemente estaba tranquilo, pero mi forma, ahora también me dice, qué nervioso eres, ahora también, ahora que no juego a pelota, también me dice, era, no sé, es mi kick, o mis movimientos, o no sé cómo decirte, yo en la cancha, muchas veces, alguna vez sí me he sentido nervioso, pero la mayoría siempre estaba, era, me sentía plazagizo, me sentía bien tranquilo, pero por la forma mía de, no sé, mi cuerpo, mi expresar las, los movimientos y todo eso, todo el mundo decía que estaban nerviosos, así es. Sí, Ricardo, ¿y cuándo, y dónde has jugado más a la pelota? Me parece que ya nos has dicho, puede ser en México, ¿no? Sí, yo creo que en México, y también en San Juan de Luz y Guernica, me han gustado, me he sentido muy, muy, muy a gusto, siempre, en los pontones grandes es donde más a gusto me he sentido. ¿Y tus mejores recuerdos de tu carrera deportiva? Pues, hombre, igual, el día Carmen en Martina, cuando ganamos el campeonato de Estadi, contra Goicochea en Ville con John Arriaga, hicimos un campeonato extraordinario, la semifinal, la habíamos ganado a Chalus y a Ira Storza, que habían quedado campeones del mundo el año anterior, y pues ese campeonato me hizo muchísima ilusión, porque los campeonatos de Estadi entonces eran del nivel del campeonato del mundo, y entonces pues ese campeonato me hizo muchísima ilusión. Oye, has mencionado el nombre de John Arriaga, el de Plotari, de Deva, ¿no es así? Sí, ese es uno que me he olvidado antes, que estuvo en México también. A mí, a mí me, claro, él bastante más joven que yo, no coincidimos en absoluto jugando, pero le veía jugar y me encantaba como jugaba, con las dos manos, un zaguero que no era de estatura alta, de mucho poder, pero las dos posturas, tanto con la derecha como con el revés, cómo aprovechaba todo el movimiento, ha sido uno de los pelotarios que más me ha llamado la atención, zaguero también. Sí, sí, la verdad es que tenía muchísima puerta en las piernas, porque un hombre pequeño, pero le daba la pelota durísimo. Fíjate qué partido llegamos a jugar en Martina, ese año que te damos campeonato del Cádiz, jugamos contra Bericúa y Félez, y ganamos 35-30, y Bericúa entonces tenía mucho juego también, y Félez también, te puedes imaginar, todavía estaba fenomenal, era en Martina, sobre todo en Martina y en Durango, John Arriaga jugaba mucho, mucho, mucho la pelota. En Villarres también llegó a ganar el campeonato del mundo con Alberti de Zumaia. Así es, estuve yo allí presente contra Bericúa Osa, y también el frontón de Villarres le iba fenomenal también, pero lo que jugaron los dos, tanto Luis Mari como John Arriaga, en una final de campeonato del mundo, yo les felicité emocionados, porque las finales así grandes son para jugarlas, y hay que jugarlas en ese día, en esa hora, y como lo hicieron, la verdad es que fue terrible. Sí, Ricardo, ¿es cierto eso que te ocurrió en Villarres, que estabas tú en buena racha, sacando bien la pelota viva, y fue Lilú Echeverría y te quitó la pelota? ¿Eso es cierto? Sí, así fue. Jugaba con Goitia, contra Arrasate y Elite, y nos dieron, esos, fue el Super Champions, o que le llamaban, y la semifinal jugamos contra Cachín y Barrondo, creo que fue, y nos dieron las pelotas a elegir en la semifinal también, y elegimos unas pelotas preciosas, y la verdad es que salió un partido hermosísimo, y en la final también, nos llamaron a elegir las pelotas, y nos dieron a elegir las pelotas, y le dije, estas pelotas son demasiado vivas, no, no, me dice Lilú, y Cami me decían, no, 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 Ricardo, estas pelotas no son como el otro día, no son vivas, estas pelotas son vivas, luego no me vengáis con hostias, le dije, no me vengáis con hostiadas, pues bueno, empezó el partido, y Arrasate, que no, hacía todo fenomenal, pero precisamente sacador, no era, muy sacador no era, pegaba, sacaba el saque, y votando en el cuadro 5, a rebote, íbamos 23-8 perdiendo, 23-8, y me dice Iñaki, obviamente, saca la misma, y le dije, vale, saqué tres seguidas a rebote, y me viene Cami y dice, Ricardo, tienes que quitar esa pelota por el público, y por el público, le dije, pone el partido 0-0, y quito la pelota, no, eso no puede ser, quita, no voy a quitar, vino Totorica también, y por favor, no sé qué, se montó un follón en el público, terrible, 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 y al final, pues lo que, no de siempre, pues tener que, obedecer, y, pues me quitaron la pelota, hubiera sacado, creo que hubiera sacado, hasta 35, todas seguidas. Oye, tus peores recuerdos de tu carrera, alguna época que digas, tierra de esas de tierra, trágameo, mala racha, o... pues sí, ha habido también, ha habido, sobre todo, cuando volví de, cuando volví de la lesión, de la primera lesión grave que tuve, jolín, es que, no tenía nervio, el cuerpo, no me daba más, me mostró una barbaridad, estuve ocho meses también, y no me daba ahí, pues fue muy frustrante, muy frustrante, sí, porque, era, no sé, hasta fíjate, me dijo, es que, compa, me dijo, es que, Piper, es que, se le puede dar con la mano a la pelota, al sac, al resto del sac, fíjate, ya, ese fue un momento, para mí, durísimo, fue. Eso es duro que te dieron, ¿eh? Pues así es, pues así me lo dijo, y no le podía decir nada, porque, porque era verdad, porque estaba así nervio, no tenía fuerza, y es que no, no. ¿Has sido pelotari de partido, o de quiniela? ¿Dónde te has sentido más a gusto? Pues yo me he sentido a gusto, y he sido en los dos, en las dos modalidades. Ha habido, he conocido varios pelotaris, que en partidos han jugado muchísimo, y en quinielas no han dado el nivel. En el caso de Bericua, por ejemplo, por ponerte un ejemplo fácil, Bericua, Julen, en partidos jugó muchísimo, pero en quinielas, le costó mucho, y a mí, la quiniela me encantaba, y el partido me encantó, me gustaba mucho. ¿Cuál ha sido, tus rivales más duros, cuáles han sido? Pues, por ejemplo, en México, eran, Inclan, Recalde, y aquí, pues, aquí, Cachín fue, fue muy duro, y me encantaba jugar en contra de él, y Félix, sobre todo Félix, para mí, el más, más contrario, más difícil de todos, ha sido Félix. ¿Al pelotario que más has admirado? A Félix. A Félix, sí. Oye, ¿qué consejo darías a los jóvenes que tienen ganas, que más o menos se puede comparar con el Ricardo de 17 años, que quiere llegar a la élite? ¿Qué le diría? Uf, primero, primero, lo primero que les diría es que, que vean vídeos de, de, de pelotarios de hace años, de años atrás, porque hoy en día no me gusta cómo juegan, juegan muy sucio, se juegan muy sucio a pelota, que le miren a Aris Cerquea, sí, pero a los demás, es que, es que, no me gusta nada, cómo juegan, juegan muy sucio, muy sucio, y, y no sé, yo he tenido, he tenido unas anécdotas a cuenta del sucio, ya cuando jugábamos nosotros también, había quienes jugaban sucio y querías imitarles, y hasta me pagué una multa de 500 dólares, porque traté de dar unos pasos de más, y claro, se me notaba tanto que, que era evidente, y me pusieron multa y todo, pero me refiero a que, no sé, tiene que, es, estoy tan, estoy tan enfadado con el tema del, de la cesta punta de hoy en día, y ha sido, oh, sí, ¿por qué? Sí, porque, porque no, no me gusta lo que estoy viendo, no me gusta nada, es más, te voy a decir, no he ido ni una vez esta temporada a Guernica, porque no, no me gusta lo que está pasando, lo que están haciendo con las escuelas, con los jóvenes, no les están ayudando, y veo un ronquero de unos 17, 18 años, que hay un vacío terrible de falta de pelotaris, y no están apoyando a los jóvenes, y no sé, no sé, no me está gustando lo que estoy viendo, aunque, aunque sea todo al revés de lo que la gente dice, pero, no, ¿y qué, qué medidas tomarías? No sé qué medidas, no sé, las medidas no sé cuáles tomaría, porque, eh, todo el apoyo que está dando Spaltele Vista, y, creo que tiene que apoyar mucho más, tiene que dar más cancha a los jóvenes, es que, que, que ahora Goico se ha retirado, que, enseguida será López, y luego Herciaga, y luego qué, luego qué, ¿dónde hay pelotaris? Es que los, los únicos pelotaris que hay es, aquí hay, tres o cuatro, y en Iparralde hay, en Iparralde hay unos cuantos, pero es que, ¿qué, qué posibilidades tienen? Jugando solo un partido, en cada función, ¿qué posibilidades tienen, Iñacio, de mejorar? Hay que dar, hay que dar más oportunidades, no sé, el sistema este, es muy bonito, dos mil personas al montón, ¡guau!, todo precioso, todo así, pero, pero, ¿para cuánto tiempo? ¿para cuánto tiempo? No, a mí, no sé, no sé cuál sería la, la fórmula, pero, 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 con la que están haciendo, no creo que vaya, no creo que vaya a haber, para mucho tiempo. Tú, después de, cuelgas la cesta, y tienes, eh, un papel dentro de la empresa, Master High con Totorica, ¿no? ¿Nos puedes contar algo cómo fue esa época, Ricardo? Bueno, pues, ahí, eh, Master High se juntó, ahí, nos juntamos unos socios, y, y compramos, eh, compramos, las acciones de, eh, y entonces, pues, bueno, ahí metimos un dinero, que, que vamos, que, pues, ya, con las denuncias de, Jaya Libe, con el, al tribunal de la competencia, y todo eso, y se rompió el, contrato de TV, y todo, pues, ya se rompió todo, y fue todo a Garete, y, y, pues, bueno, fue un periplo bastante triste, desagradable, eh, de muchas disputas, hubo, hay momentos que, que no los quiero ni recordar, eh, cuando el, el resurgir, de, cuando salió, Ayalibe, y todo eso, y que, nos pitaron Marquina, y, hubo, hay una época muy, muy triste, que no, no quiero ni recordar, y, bueno, yo terminé mal con Totorica también, que en paz descanse, y, terminé mal también, salí mal, me hicieron una jugarreta, y, bueno, perdimos bastante, bastante dinero, y, una experiencia un poco triste. Pues, el haber sido profesional, el haber pasado por todas estas, esas experiencias dentro, y fuera de la cancha, ¿te ha valido para el día después, para los años que, que uno cuando deja la pelota, tiene cierta edad, y más en el caso vuestro, yo, lo dejé antes, pero, hay una vida por delante, ¿te ha valido todo eso, que has vivido? Hombre, pues, siempre, siempre te vale, claro que sí, es una experiencia, hemos vivido cosas, bonitas, duras, engaños, de todo hemos vivido, entonces, pues, es una, la vida es un aprendizaje, y, pues, claro que sí, la forma de ser de cada uno, no cambia, y, y te siguen llegando palos, ¿no? Pero, pero bueno, a mí lo que, lo que más me importa es, ir, tirar para adelante, tirar con el negocio para adelante, y, que la cesta punta, esté lo mejor posible, pero, pero, no sé, me ha dado mucho, pero, también me ha quitado, también me ha quitado, y, quiero que esté lo mejor posible, pero quiero que, me gustaría que hicieran mejor la suerte. Pero, ¿estás dispuesto a apoyar dentro de lo que pudieras a la cesta punta, no es así, Ricardo? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, yo tengo un hijo que juega, vía cesta, por la afición juega, porque le han hecho la vida, la verdad es que le han hecho la vida imposible, ¿por qué? Porque creo que se merecía que le dieran muchísimas más oportunidades de las que le han dado, y juega por la afición, Anchón, sí, así es, así es, y, ¿qué lo hace como comentarista, Ricardo? Sí, no, bueno, sí, la verdad es que todo el mundo dice que lo hace bien, y yo también estoy encantado como lo hace, pero, pero pues eso, siempre estaré yo ahí apoyando la cesta, por supuesto, es más, Marquina siempre les apoyo en lo que pueda con el negocio, y, y todo lo que sea, todo lo que sea por el Highlight, pero, pero que, dime, dime. Si tienes esa espina de que Anchón no haya sido, un pelotaje con más oportunidades y de mostrar más juego en el ámbito, incluso profesional, o, pues, como padre, como padre, ¿qué sientes? Como padre estoy orgullosísimo de él, súper orgulloso de él, pero, bueno, como esto, que eso, como, como tú has dicho, creo que se merecía, creo que se merecía más oportunidades, sobre todo cuando ha habido campeonatos así, de, pues, de profesionales o que les han podido exponer o lo que sea, creo que se merecían, así como lo han dado a otros, creo que Anchón también se merecía, y, y me tengo la espinita clavada, esa, pues sí tengo, sí tengo, la verdad es que sí tengo, pero, bueno, sin más, ya es agua pasada, él está, él está, tiene un puesto de trabajo bueno, y, la verdad es que estoy súper contento y súper orgulloso de él. Cuánto me alegro. Ricardo, ya sabes que, bueno, que tenemos una tertulia, de vez en cuando, nos juntamos, yo y otros tres para comentar o bien el winter o la actualidad de la, de la cesta punta, el juego sucio, te voy a hacer una, te voy a hacer una propuesta, Ricardo, no es que estemos buscando un sponsor, pero sí un día, acercarnos a la Olaya, a tu restaurante, y hacer una farimerienda, y hacer una tertulia en vivo, en la que tú también participarías, ¿qué te parece? Joder, pues me encantaría, Ignacio, me encantaría, y tomo nota, y cuando, cuando crea conveniente, encantado. Pues se lo voy a comentar a Miquel Gastañaga, a Fernando de Lola, y a Paquito Lujambio, y un fin de semana, nos acercamos, llevamos los trastos, y emitimos un episodio, pero en directo, además, para que se oiga, si alguien quiere seguir en directo, pues para que lo escuche, o bien, una vez grabado, ¿de acuerdo? Pues perfecto, Ignacio, era un problema, y me encantaría. Te extiendo la mano, Escarri Casco, Ricardo, por tu tiempo, ya sé que el tiempo, como se dice el tópico ese, el tiempo es oro, y más en la hostelería, a ese negocio que tú te dedicas, gracias por estar en Chik Chak, y gracias a vosotros también, por compartir con nosotros, esta pasión por el High Alay, porque al final, yo creo que todos somos un poco, piperchus del High Alay, pero es porque, es lo que sentimos por este deporte, hasta la semana que viene, Agur, Ondoizán, eta Ricardo, Escarri Casco, veste batarte, Escarri Casco, ya se va, che barrin y kusi arte, ¿de acuerdo? Vale, va, venga, Escarri Casco, ya se va, Escarri Casco, escarri Casco, escarri Casco, vaya, a vos, bárbara, 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 Gracias por ver el video